Tres denuncias en el mes de julio con una diferencia de 10 días encendieron la alerta de la policía judicial ya que el patrón era el mismo. Un falso perfil de messenger donde se ofrecía trabajo. De momento fueron tres mujeres, dentro de ellas una menor de edad, las que desafortunadamente fueron llevadas a un hotel engañadas por este sujeto, el cual las violó. Utilizaba el perfil de una mujer y con eso generaba confianza entre las víctimas, que era la forma de contactarlas para acceder fácilmente a su información. Posteriormente daba información y decía que iban a ser contactadas por un amigo, que ya era el sujeto quien las abordaba. Al detenido de apellidos Naranjo Salas se le allanó la casa durante este viernes en las gradas de Cristo Rey y tiene estos tatuajes en la pierna, por lo que el OIJ está haciendo el llamado a las personas para que lo denuncien. Invitamos a la población a que por favor se acerque al organismo de investigación judicial a formular la respectiva denuncia o bien al ministerio público, porque posiblemente por el modo de operar y ahora con el uso de la tecnología, el alcance que tiene a las personas es posible que hayan más víctimas que hayan sido contactadas por este mismo medio y que incluso estén más sujetos cometiendo este tipo de hechos y no hemos tenido todavía noticias porque no se han acercado a denunciar. Entonces les instamos por favor a que se acerquen a denunciar, a que lo hagan igual por la línea confidencial, si tienen alguna situación ahí que puedan informar, que nos colaboren con las investigaciones. Según los datos de la sección de delitos contra la integridad, este es el primer caso que desarrollan de un violador en serie durante este 2018. ¡Gracias!